Te quiero Nicaragua Con mucho cariño para mi Nicaragua querido Báilenlo mi gente Nicaraguanse soy A toda honra y honor No fue por casualidad ni tampoco por error Cuando Dios me preguntó que dónde quería nacer Muy feliz le contesté En esta bendita tierra que destila leche y miel Aquí en Nicaragua los ríos son de a montón Lagunas, islas, isletas son muy bonita atracción Tenemos dos bellos lagos El Cozibolca y Solotlán Y más de veinte volcanes Managua es la capital Nicaraguanse soy A toda honra y honor No fue por casualidad ni tampoco por error Cuando Dios me preguntó que dónde quería nacer Muy feliz le contesté En esta bendita tierra que destila leche y miel Desde el Atlántico Norte hasta el río San Juan No hay discusión alguna, la belleza es natural Desde el espino y el guasaule, aveñas blancas en ribas Allí florecen los campos, allá todo es pura vida Nicaraguanse soy A toda honra y honor No fue por casualidad ni tampoco por error Cuando Dios me preguntó que dónde quería nacer Muy feliz le contesté En esta bendita tierra que destila leche y miel Ay, 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 ay Suénalo, suénalo, suénalo Sué bonito Báilalo, lluvia Báilalo Báilalo, lluvia Nací en la tierra de las flores En artesanías Siempre somos los mejores Donde suenan las marimbas Es la tierra del folclor Donde se fabrican hamacas, bombas de contacto y molotov Ahí nacen los guerreros más bravos y los valientes demónimos Nicaraguanse soy A toda honra y honor No fue por casualidad ni tampoco por error Cuando Dios me preguntó Que dónde quería nacer Muy feliz le contesté En esta bendita tierra que destila leche y miel En esta bendita tierra que destila leche y miel Ay, como te quiero Nicaragua Ay, como te quiero Nicaragua Música Gracias.